El abanderado que enfrentará a Hugo Chávez en el mes de octubre, caminó más de 10 kilómetros para postularse ante el Consejo Nacional de la República. A lo largo de la ruta, miles de venezolanos se fueron sumando a la marcha que culminó en la Plaza Caracas, a pocos pasos de la sala de la obra provincial, en donde se dirigió un grupo que se concentró también en los alrededores, como en la Contigua y en Ibarra, Este no es el proyecto de este servidor. Este es el proyecto de los que sueñan una Venezuela sin violencia. Este es el proyecto de los que sueñan con el futuro. Este es el proyecto de los que sueñan con una Venezuela para vivir todos en paz. Solo no puede Capriles. Capriles necesita los 28 millones de venezolanos. Durante su discurso, Capriles tuvo que hacer una pausa para atender los... Capriles necesita los 28 millones de venezolanos. ...emblemáticos edificios caraqueños destinados a oficinas gubernamentales. Ustedes van a salir de allí a una vivienda. Capriles necesita la vida. Capriles les bendiga. Capriles le aseguró que el de octubre representa la paz y el cese de la violencia en Venezuela, por lo que les aseguró a los seguidores del actual gobierno... El 7 de octubre vamos a decidir, no entre dos hombres, vamos a decidir entre dos opciones de vida. el 7 de octubre vamos a decidir entre un presente estancado, violento, sin oportunidades o quienes creemos que hay un futuro de progreso para todos yo quiero que salgamos de aquí pensando en el futuro yo quiero que salgamos de aquí pensando en nuestros hijos, en nuestras esposas, en todos los rectores electorales recibieron la postulación de la banderada opositor y a diferencia de anteriores procesos electorales no hubo palabras de la presidenta del organismo Tibisay Lucena ni tampoco del candidato quien sin embargo mostró su satisfacción por la jornada muy contento y agradecido con esa demostración de cariño de todo nuestro pueblo están en mi corazón y como lo decía ahora aquí en la plaza Caracas frente a miles de personas como te quiero Venezuela, adelante por favor autoridades electorales esperan para este lunes la postulación del presidente Hugo Chávez Frías quien aún no ha anunciado cuál será la actividad que realizará para celebrar su inscripción desde RCTV Internacional en Caracas este fue un reporte especial de Miguel González Mele para la Alianza Informativa Latinoamericana campes con la colección del académico a la ministra jege de Cora 56 pues el Gal miejsce que ya está mandando por el demonio que practica la invitación de los brazos похож лет a menor y notando por laLEsa